A ver, hay una cosilla que tenéis aquí en el aula virtual Datasets IMDB No sé si conocéis IMDB Internet Movie Database La web esta que es muy popular Con la base de datos de todo, de películas, series y tal Y la historia del cine Entonces tenéis aquí un hipervínculo Que si lo abrís Tenéis aquí un link a la propia página web De ellos Con información de ficheros Disponibles para descarga de su base de datos Esto lo localicé buscando algún ejemplo De base de datos masivas Para probar índices y cosas Que tampoco luego al final profundice mucho Aquí hay documentación sobre los interfaces O sea, sobre el diseño de las tablas Podemos abrir este otro link Y tenemos aquí los datasets Explicando cuáles son Las columnas, digamos, de cada fila Que está a su vez Dentro de un, comprimido En un fichero GZ Vamos a descargarnos alguno Pero para facilitar las cosas vamos a utilizar Aquí hay un link pruebas IMDB En el que tenéis un link a una base de datos Que ya, a un fichero de creación Que ya creé yo Vale, para la tabla Para la tabla títulos Entonces voy a copiar esto O lo voy a abrir Mejor directamente Que lo debo tener en algún lado Open file Consultas IMDB Vale, aquí está Entonces tenéis acceso a este fichero Aquí ya está el link a donde están los datasets Y te dice cuál tenemos que descargar Que es title.basics.tsv Y ahora vamos a comentar Que es ese TSV Entonces vamos a descargar este fichero Aquí Title.basics.tsv.gz Vale, el .gz Es un formato de compresión Que veis que sale con el dibujito aquí Del WinRar En... ¿Cómo se llama? En Linux se usa muy habitualmente Los tar.gz No había visto el uso del .gz solo Pero bueno, esto son cosas de sistemas No controlo mucho de eso Ficheros de compresión Tienes el link aquí Datasets.imdb Sí Y una vez ahí Y una vez ahí Te descargas Title.basics El tercero Vale Vale, vamos a importar solo esa tabla Solo para que veáis Una importación desde un fichero De datos De valores separados por coma Entonces Podemos irnos a donde tengamos este fichero Y descomprimirlo Lo descomprimimos Ok Y donde... Vale Me abre una... Me genera una carpeta La abro Y aquí tengo Data.tsv Vale Data.tsv Un único fichero Bien Si... Cosas A ver si... De hecho, a ver si me acuerdo Como se importaba esto Si hago... Doble clic aquí La liaré Vamos a ver Podemos intentar abrirlo Porque lo veáis Con... Vamos a intentar con el blog de notas Sin arriesgar Esto solo con una prueba Para verlo Y a ver si no peta Intentando abrir todo Es que igual no Vale, no petó Bien Y aquí estamos viendo el formato Vemos que se parece a una tabla Pero tengo una tabla Directamente sobre un fichero de texto Vale Vale TSV Digamos que sería un subtipo De lo que normalmente se llama como CSV ¿A alguien le suena? ¿Alguien sabe lo que es? Sí, CSV Sí ¿Qué sería? Un formato de texto Claro Sí Pero algo más CSV significa Coma Separated Values Valores separados por coma Entonces digamos que es la forma más básica de tener una tabla Si yo quiero almacenar una tabla Más bien Volvemos aquí digamos a la primera semana de clase Lo que decía de cuando ¿Cómo se almacenaban datos antes del modelo relacional? Pues en ficheros Y en ficheros tú elegías tu propio formato ¿Cuál era el formato más típico? Pongo cada uno de los datos separado por comas De manera que yo voy leyendo secuencialmente el fichero Y hago un bucle Por saltos de línea Y dentro otro bucle anidado por comas Entonces el primer bucle lee filas Y el segundo bucle lee columnas Para cada una de esas filas ¿Se entiende? ¿No? Como lo habréis hecho con Arrays de dos dimensiones Entonces Hay variantes Uno de los problemas típicos ¿Qué problema se os ocurre de utilizar valores separados por coma? ¿Qué problema habíamos comentado que podía surgir? Si almaceno de esa manera Exacto Si quiero almacenar un valor que contenga una coma El separador ya no es suficientemente bueno El problema con separadores sucede a varios niveles Entonces Hoy en día se habla de CSV Pero CSV aún así Te suele dejar elegir el tipo de separador que quieres A veces se usa punto y coma A veces se usa punto y coma Y aún así el valor se mete entre comillas Por ejemplo es muy habitual Y en este caso tenemos T-SV en vez de C-SV Que es la T de tab De tabulaciones Estamos separando por tabulaciones ¿Por qué? Porque además aporta Que puede facilitar también La visualización de una tabla visualmente Valga la redundancia Entonces aquí está utilizando tabulaciones Esta quizás no es la mejor manera de leerlo Si intentáis abrirlo con Excel o OpenOffice Seguramente cada uno de los dos lo interpreta Seguramente alguno de los dos lo abra un poco mejor Que el otro En cualquier caso puede liar Al final muchas filas Puede que se bloquee o así Tampoco Pero bueno Se puede ver ¿Qué pasa con los formatos CSV? Que por su simplicidad Es una forma bastante habitual De almacenar digamos Los dataset Los conjuntos de datos Pensados para ser importados O como un almacenamiento más No para su uso No para ser usado en el momento Cuando tú lo vas a usar Cuando tú vas a usar una base de datos Pues aquí tienes ya la base de datos en SQL La puedes exportar en un script Pero si no te importa la estructura Sino que solo te importa el conjunto de datos Puedes tener Facilita mucho las cosas Es el tener una tabla por fichero Y una vez tienes una tabla por fichero La forma más sencilla es un CSV Entonces es un estándar Bastante habitual que se utiliza ¿Vale? Casi todos los sistemas Estores de base de datos Permiten exportar e importar Tablas en CSV Cuidado Lógicamente aquí Las restricciones Los checks Las relaciones de clave franja y tal Todo eso se pierde Si queremos exportar una base de datos Con su estructura Tenemos que hacer Lo que se llama un dump Y entonces la exportamos en un script Y creamos un script Como los que hemos hecho de creación Donde tenemos la creación de tablas Y los insers Eso se puede generar también automáticamente A partir de una base de datos Que ya exista ¿Vale? También También podemos verlo eso Bien Entonces en este caso Vamos a intentar Crear esta tabla Para saber el formato de esta tabla Aparte de poder verla Como está formada Podemos Venirnos aquí A la documentación que nos dan Y nos comentan Esta sería esta Basics Y nos dice los tipos Tiene un t constante Que es un string Title type De tipo string Tipo string Tipo string Tipo boolean Esto es La representa ya La forma El formato de año ¿No? Esto va a ser un año La y de year En inglés Otro año Run time minutes No viene especificado El tip Pero nos dice que es en minutos Vemos que la explicación Es bastante general Y de hecho habla de string Y no de barchar ¿Por qué es esto? Porque también cuando hablamos de CSV No estamos hablando de un dialecto concreto Y entre los tipos Si hay pequeñas diferencias Que puede haber entre MySQL y Postgres O entre Oracle Etcétera Nos dan una definición general De los tipos ¿Vale? Luego tú tienes que adaptarlo A la base a la que quieres Entonces Yo hice pruebas Y creé Para que no os compliquéis Ya tenéis aquí creado Una tabla que vale O yo conseguí aquí meter La mayor parte de registros Tampoco me Tampoco fui exhaustivo Fue una forma para intentar meter varios Entonces quería ahora Para que vieramos un ejemplo ¿No? De un CSV Y intentáramos importarlo Podemos elegir una base de datos cualquiera En la que crear esto Postgres Puedo crear una nueva Me da igual La voy a crear en empresa Que ya la borraré en algún momento Para no perder el tiempo Creando una base de datos nueva Entonces la creo Y creo ahí la tabla Títulos Titles Vale Os podrá llamar la atención Que no tiene clave primaria Por ejemplo No es estrictamente obligatorio Vale Como no la especifica Creo que la había intentado crear En la primera columna Pero me daba algún problema No recuerdo ahora Y entonces Al final la dejé así Para no complicarme Esto solamente a modo de ejemplo Eso Para que recordad lo que es un CSV Y ver de importarlo Bien Y el resto no va a funcionar Aquí hay algunas consultas Hasta que no la importemos Por ahora no tiene filas Y ahora lo que Voy a ver si hay suerte Y me acuerdo Era como se importaba Que hace tiempo ya Desde que lo hice Entonces La tenemos Aquí Vamos a refrescar Y tenemos aquí la tabla Títulos Botón derecho Y seguramente haya un import data Importamos datos CSV Lo dicho Hasta que punto Esto es un estándar Next Vale Me dice que lo elija Lo tenía por aquí en descargas Me vengo Uh Ah Vale ¿Por qué no me aparece nada? No es un CSV Es un TSV Vale El tema de las extensiones No sé Si habéis Si No sé si os han explicado Algo en sistemas Esto es un tema que Se suele entender mejor o peor En función de la generación De quien ha tocado Los MS2 O los primeros Windows Eh A ver La asistencia Sabemos para que sirven Es que esto Esto aquí tengo yo Choqueje nacional A veces la gente Está más perdida De lo que creo Y asumo demasiados conocimientos Tenemos claro lo que es una extensión Cuando hablamos Sabemos .doc .txt .com .com no digo las de web Pero lo tenemos claro Para que vale una extensión Para utilizar el tipo de archivo Que es Si Básicamente para facilitarte El acceso Es la identificación automática De con que proceso Lo tienes que abrir Que realmente Bueno no automática Automática realmente En los tiempos de Windows En MS2 te lo indicaba Para que tu supieras A que proceso llamar Es una forma de identificar Efectivamente El tipo de archivo Pero digamos Que no es Tu puedes modificarla manualmente Y un mismo fichero Le puedes modificar Y se va a abrir De otra manera Y puede haber ficheros Extensiones compatibles De hecho Cuando estamos trabajando Con .sql Es un consenso Podría ser .psql Para Postgres O podría ser un .txt Y lo ejecutaríamos igual Entonces Aquí han decidido optar Por llamarle .tsv Porque han dicho Que es un .tsv Pero un .tsv Para mucha gente Es considerado Un tipo de .tsv Así que podemos Cambiarle la extensión O simplemente decirle Que nos muestre todos Ah mira No De hecho Ya sale .tsv Como alternativa En realidad Y lo abrimos Y ya tengo .tsv Y lo abro Bien Vale Y me sale aquí Una codificación Que aquí es donde Tenía el lío Y tenía que haberlo anotado Para ver si lo consigo El delimitador de columna Era un .tab Y esto busqué Cómo se identificaba Y ahora no me acuerdo Y creo que podría ser Una .t No ¿Eh? Ah y una Vamos a probar Si falla Tampoco Ah eso era Si ese queda algo Tipo barra Algo Si no Pues vamos a probar Con ese Sí Me está convencido Me suena mejor Yo Me sonaba que algo así era Y yo creo que modifique Algo más Porque Quote no sé Si estábamos usando Null Me parece que null Yo creo que le metí aquí Una N por algo Esto fue Prueba y error Y buscar por ahí Esto evidentemente Estas son cosillas Que tienen su lío Formato de fecha Tal Cuando te metes en esto Tienes problemas Por cierto Son el tipo de problemas Parecidos a los que tenemos Con charsets Que ya había comentado Con delimitadores Cuando en la función Aquí antes Vimos Y lo volveré a comentar No Esto no Consultas PSQL Donde estaba Empresa Consultas El de test Esto Cuando aquí usamos Los dólares Estos Esto responde precisamente Que las comillas Ya están muy machacadas Y dentro Voy a tener cosas Porque realmente Es un delimitador Que intenta tratar Todo esto Digamos Como si fuera Un string Que luego se va a ejecutar En una capa En una capa Inferior Por así decirlo Entonces Tengo definido Digamos Una serie de instrucciones Como si fuera un fichero De texto Por así hacernos Como un script Que voy a ejecutar entero Y le asigno un nombre A ese script Vale Es algo parecido Una función es algo parecido Es como Tengo este fichero Con una serie de pasos Y voy a llamar el fichero Lo que pasa es que En medio de un fichero Le asigno un nombre Que es la función El delimitador Sirve para eso ¿Y por qué eso es a dólar dólar? Porque es muy raro Que algo lleve dólar dólar Simplemente Por eso se ha elegido dólar dólar Es muy habitual Que encontréis otros delimitadores Se puede usar otro Y se pueden meter cosas Dentro de los dólares Bien Misma historia Entonces También el uso de comillas dobles Con comillas simples dentro O viceversa Por ejemplo En el lenguaje PHP Eso se hace mucho Para poder utilizar comillas O caracteres Para escapar Comillas Para escapar Caracas especiales Que habréis visto ya Bien Vamos a probar así Data Vale Mapeo Yo creo que esto Está todo Vamos a probar Y aquí había que hacer algo Truncate Before law Transfer Open new connections Use transactions Le voy a decir que no Ahora mismo Creo que había que hacer El disable batches No me acuerdo por qué Voy a probar Un poquito loco A ver si es verde Y está importando cosas Me vale A lo mejor falla en alguna Pero ya llevo miles importadas Así que me es suficiente En algún momento había salido Algún error Esto lo probé algunas veces Ya digo Tampoco quiero profundizar en ello Porque cada vez que os encontréis Con un caso En el que tengáis que hacerlo Va a ser un caso particular Normalmente No va a ser así A lo loco De me he encontrado algo por ahí Del que no tengo mucha información Vais a diseñarlo vosotros Entonces bueno Ya tienes tú claro Cómo generas el CSS Perdón El CSV Y cómo lo importas Ya lo decides a tu manera El módulo Insisto De acceso a datos A año que viene Conectará un poquito Todo esto con programación Para pues Por ejemplo Yo hacía ejercicio Un ejercicio típico Que hacía yo Con Antaño Era una base de datos A la que conectábamos Y exportábamos datos De la base de datos En CSV Los volvíamos a importar Los exportábamos en XML Los volvíamos a importar Los exportábamos en JSON Los volvíamos a importar Y entre varias bases de datos Además con distintas conexiones Como tenemos aquí La de MySQL Y la de Postgres Bien Como esto Un detalle importante Una importación Es mucho más costosa Que un insert Los datos Hay que leerlos Del fichero Hay que ir leyendo el fichero Pese a todo Entonces Esto va bastante más lento Vale Aún así pues llevo Ciento veintipico mil filas Pero aquí creo que sí Que había millones O así No lo sé Aunque el bloc de notas Abrió sorprendentemente rápido Eso me llamó la atención Normalmente es que me sonaba Que habían fallado algunos No sé si tiene algún buffer Vale Lo voy a parar ahí Yo creo que me va a importar El resto Las que lleva igualmente Me parece Sí Y ahí tenemos Pues un montón de filas Vale El propio cliente Vemos que se va actualizando Sobre la marcha ¿Por qué? Para no saturar la memoria Y que el procesamiento Sea razonable ¿Vale? Y entonces Ya que estamos Aquí tenemos Eh... ¿Dónde fui? Aquí Vale Ahora mismo Tengo importadas Vale 164.000 Y aquí diseñé una consulta Que no tiene ningún Que no tiene ninguna Verosimilitud La hice simplemente Para buscar una consulta Que fuera costosa Y la forma más fácil De hacer eso Es meter un select Anidad 1 en select Que ya creo que Algunos vimos Pero comenté que en general Era poco recomendable Porque básicamente Es poco declarativo Aunque lo estamos Haciendo en SQL Como en lenguaje declarativo Un select dentro del select Realmente Genera un bucle por debajo Entonces Si tengo muchas filas Estoy Multiplicando exponencialmente El número de filas El número de selects Básicamente Entonces Para cada fila Yo lo que voy a hacer Es un select Asterisco From La tabla esta Voy a recuperar Todas las filas Que tengo Las 164.000 Y para cada una de ellas Voy a hacer Otro Otro select Que va a buscar Hay un El campo Original title De la misma tabla O sea Para cada fila Que ya he sacado Voy a buscar en la misma tabla Es como un join con sí misma Que sería la forma lógica De hacerlo Y seguro Hasta sería interesante Hacer el equivalente Y ver la diferencia Eso no lo hice en su momento Por ver Donde El tiempo De esa Película El tiempo que dura La película Es el mismo O sea Busco la primera película Que dura lo mismo Y lo limito a uno Porque tengo que limitarlo a uno Porque un select Dentro del select Tiene que devolver una única fila Si no 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 coincidiría Y no me dejaría hacerla Si ejecuto esto Bueno Algo tarda Unos segunditos Me ha tardado Dos con diecisiete Y eso que no inserté Muchas filas Que paré pronto Si creo un índice Sobre La tabla Donde está haciendo el where Room time minutes Vuelvo Y ejecuto otra vez Y ahora va Tres milisegundos Vale Ya digo No era el mejor ejemplo Por eso el otro Quedaba más verosímil Que era como un select Y además aproveché Para ver Para enseñar también El tema de cómo Rellenar una tabla Que hacía años Que no lo hacía Así con datos masivos Que siempre es interesante Para testeo también Bien Y ya estaría Esto de aquí Aquí hacía un round No me acuerdo ni por qué Del año Aquí agrupaba por año Y también utilizaba Los room time minutes Para ver No me acuerdo Lo que era esto La media de minutos O qué Sí Pero sí Esto es la media de minutos Por películas Según el año Algo que se me ocurrió Y Pero aquí creo que se notaba Menos la diferencia De De que hubiese O no un índice Pero bueno Creo que queda suficientemente claro Tenéis el acceso a estos ficheros Si alguien quiere trastear Y aquí incluso hasta dejé un link De un tutorial Donde explicaba un poco Lo de Índices de Postgres Y Ya Perfecto Pues casi lo dejamos ahí ¿Dudas? ¿Alguna cosilla? Vale